¡Buenos días, Teddy! ¡Buenos días, precioso! ¿Qué sale ahí? Teddy mirando la cámara. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Buenos días, precioso! ¡Buenos días! ¡Hola, bonito! ¿Quién quiere leche? ¿Terry, quiere leche? ¿Quiere leche? ¡Buenos días! ¡Ale! ¡Ale! ¡Un pechoso! ¿Qué vamos a hacer ahora? Poner las cortinas que compraste. Sí. Yo iba a comprar unas que parecían una mosquitera, pero ahora que estoy viendo parece esto que bueno. Que si no me quejo mucho y el señorito ya pone malas caras. Buscaba unas que las tenía mi hermana y parecían mosquitera. Pero ahora he comprado... O sea, al final compré otras que también estaban en rebajas. Que son estas blanquitas. Transparentes, ¿eh? Sí. Son transparentes. Y lo vamos a colocar ahí. ¿Quién ha montado las cortinas? ¿Tú? No. Tú has puesto los agujeros y los palos. Yo he puesto las cortinas. ¿Cara? ¿Has dicho las cortinas? Ahí está. Son así. Y arrastran, pero quiero hacer una cosa aquí. Ponerle una cosa. E intentar que no arrastre. Que está ahí. Miren lo que le compré el señorito. Al gatito que está haciendo pipí. Y no lo hemos visto jugar, pero esto estaba ahí arriba. Hacía tiempo que no jugaba a los Sims. Hola, Gato. ¿Estás en busca del ratón, verdad? Oh. No. No sé si era 11.000 visitas. Ah, y por cierto, que yo soy partner de YouTube. Se supone que cada 1.000 visitas te dan un dólar. Pues debería tener 11 dólares y tengo un dólar solo. Hola, señores de YouTube. YouTube. ¿Por qué? Podría tener 11 dólares gracias a ese vídeo y no tengo nada. No. No. Y gracias a ese vídeo, no sé por qué. Bueno, sí, porque tiene muchas visitas. Se ve que la gente le sale de sugerencia a ese vídeo o algo. Y ha sido todo súper rápido. En plan, 6.000 visitas en... ¿Unas horas? ¡Qué guay! Y es el primer vídeo que tengo más de 100 me gusta. Como tengo una aplicación de esas del móvil de los YouTubers, que te notifica de esas cosas, de cuando te dejan comentarios, cuando se suscriben... No, cuando se suscriben, no. Pero en plan, ¿has llegado a más de 10.000 visitas en este vídeo? ¿Has llegado a más de 100 me gustas en este vídeo? Pues sí. Y bueno, ya que somos 1.400 y algo, porque se han suscrito en nada también, un montón, gracias a ese vídeo creo que es, a ver si llegamos a los 1.700 y hacemos un... un directo. Yes. Y seguimos con... con las ganas del gatito. Bueno, las ganas. Mi hermana, como... Si no lo sabéis por lo nuevo, porque se habéis suscrito un montón últimamente, gracias al vídeo de los morrillos, creo que es. Mi hermana está viviendo en Malta, se fue... no sé en qué fecha, un mes. No sé. Y bueno, pues tenemos un perrito que se llama Teddy, y el perrito es de unos meses y está, pues, muy hiperactivo, o le gusta mucho morder, no sé, está destrozando todo a la casa. Y pues mi hermana tuvo la idea de acoger a un gatito, un gatito chiquitito, para que juegue con Teddy, para que no esté solo en casa y eso. ¿Qué pasa? Que los gatos, pues, destrozan las casas también. Por ejemplo, yo estoy en casa de mi novio, que es el señorito, aquí tenemos a un gato, y aquí tenemos, pues, un sofá nuevo que tiene meses y está todo destrozado. Una silla que tiene meses y está destrozada, porque lo he tapado. Y muchísimas cosas que están destrozadas y llenas de pelo, por el gato. ¿Necesitamos un gato para que nos destroce la casa? No sé. Pero es que mi mamá dice, no, yo gatos no quiero, no sé qué. Y ahora me acaba de mandar la reina de la casa. Dice, no me digas que tenemos un gatito. No, esto no es mi casa. Mirad qué fotos me ha mandado mi mamá. Un gatito bonito, pelirrojito. Súper bonito. ¡Ay, qué cosita! ¡Vamos a tener un gatito! ¡Hola! Estoy emocionada. Estoy súper, súper... En plan, que me he venido corriendo y digo, ¡Ah! A ver si está ya en mi casa. Pero me ha dicho a mi madre, que le ha dicho a Adri, que es mi cuñado, que le ha mandado las fotos. Ellos están en Malta, pero te trae contactos. Y no sé si va ahora por el gatito o qué. Es el hembra. Y no sé por qué he pensado. ¡Dala! Se va a llamar Dala. No sé, Dala no. Ahora que suena así, no. ¡Ay, pero qué cosita más bonita! ¡Va a tener un gatito! ¡Teddy va a tener un gatito! Pero no le muerdas, ¿eh? Que a mí me muerden mucho tú. A mí me muerden mucho, míralo. ¡Que no! ¡Au! ¡Au! ¡No me muerdas, Teddy! ¡Déjame! ¡Va a tener un gatito tú! ¡Sí, va a tener un gatito! ¿Quién va a tener un gatito? ¡Sí! Lo malo es que tenemos un ratón. Y esa habitación tenemos empapadores. Empapadores donde Teddy hace sus necesidades. Y no podremos tener esa habitación abierta porque ahí está el ratón. Y como he dicho, los empapadores. Y va a ir el gato. A por el ratón. O sea, tenemos un ratón, un perrito y ahora vamos a tener un gatito. Hemos tenido creo que dos veces gatos. Pero uno lo tuvimos que dar. Pero eso cuando yo era muy, muy, muy pequeña. Y otro... Porque mi mamá casi lo atropella. Y era un cachorrito. Un cachorrito de gato. Y... No lo trajimos. Pero se murió. Porque era muy pequeñito y no estaba con su mamá. Y necesitaba a su mamá. Y murió. ¿Qué galitas tengo? Desde que esta cosa juegue con el gato. ¿Qué juegue con el gato? Me cachis. Vamos a por esa cosa peluda. Vamos a por esa cosa peluda. Vamos a por esa cosa. Fállate. Fállate. Es que no tiene juguetes y coge una zapatilla que ya se le ha apoderado porque le ha rajado entera. ¿Eh, Teddy? Me cachis. Me cachis, que trajito. Ay, 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 ay. Tanana, tanana. Tanana. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, que te cojo. Ay, ay, que viene. Que viene. Que viene. Y yo a mí que está toda aquí súper bonita. Le compré juguetitos nuevos. ¡Wiii! Ay, 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 ay. Y dos más. Que no sé dónde están. Es una cuerda como la que acabo de tirarle el perón azul. Y otra cuerda donde tiene una pelota que hace así en plan... Y lo suelta así. Se lanza ahí y... Bueno, la pelota la ha destrozado, la verdad. La cuerda... Se lo compré gorda en plan para perros grandes porque... Lo revienta enseguida. Así que para que no se quede enseguida sin juguetes, pues... Eso. Bueno, hacía mil que no veía a Melo. Y acabo de ver ya en Argentina y digo... ¡Uy, voy a cotillear! Pero hacía mucho que no veía. Me abrí otra vez el piercing. Y duele un huevo porque es que está muy cerrado. ¡Ah, cómo huele! No sé cómo lo tendré. Estaba muy cerradito. Está horrible. Mirad. Me duele un montón. Y bueno, estaba haciendo unas cositas en el ordenador. Y voy a recoger un poco... Puede ser que hoy tengamos a nuestra nueva inquilina en casa. Creo que os lo he dicho, ¿no? No os he enseñado... Sí, os he enseñado fotos. ¡Uy! No sé. Pero es que se suben a todos los lados. Pero es que yo también me he enamorado del gatito. Mi mamá últimamente se enamora mucho de Teddy hace... ¿Desde cuándo lo teníamos? ¿Desde septiembre? ¿Octubre? No sé desde cuándo. Nació en agosto. ¡Hola, Teddy! ¡Hola! Que por cierto, ayer dejé... Para que no me siga mi canal... Ay, mi canal. Tengo un Instagram y se llama como el canal... No, se llama como el canal principal. De Chasete 92. Abajo lo tenéis. Y al final del vídeo también. Y tuve una foto de mi preciosota, de mi perrita. Que mi perrita, pues... Ya se fue hace un añito. Ayer hizo un añito. ¿Ayer? ¿A qué día estábamos? No, ayer... No sé a qué día estábamos. El día 7. El día 7 se fue al cielo del perro. Sí, bueno. Yo lo he pasado muy mal. Hay veces en los que estoy también mal. Y, pues... Señorito, pues... Me da mimitos y eso para que no esté mal. Y eso, no sé. Pensaba que lo iba a pasar peor en ese día, pero... Solo lloré... Lloré mucho. Mientras escribí lo que puse en Instagram. Pero no sé. Creo que ya más o menos lo... Lo he superado, creo. ¿A qué sí, Teri? Estoy hablando de tu hermanita. Que tú no la conociste. Pues ella murió en abril. Y yo me pensaba que... No íbamos a tener más animalitos en casa. Bueno, mientras... Luna estaba, creo. Adoptamos a huevón, que es el hámster. Mi mamá decía que hasta que no se jubilara no íbamos a tener otro perrito. Yo no quería perritos. Yo a Teri no lo quería. Pero creo que últimamente ya lo estoy queriendo. ¿A qué sí, Teri? ¿A qué sí? Ah, por cierto, le he puesto la chapita. Teri. Pero es que yo quería que lo hicieran mejor. Teri. Eh, y este es Teri. Y a lo mejor hoy viene una gatita que se va a llamar reina. Reina. Se va a llamar ella. Se va a llamar reina. ¿Por qué? Porque va a ser la reina de la casa. Según mamá. Va a ser la reina, sí. Así que no destrozará los muebles. Aparte de Teri, se pondrán los dos ahí. Mira el rabito. Olé, olé. Cómo mueve el rabito, ¿eh? Cómo lo mueve, cómo lo mueve. Ahora no grabe. Ahora no grabe. Vale. Ay, ¿qué quieres grabar tú? Ah, eso. Que estamos aquí. ¡Hola! ¿Me quieres? Te, mucho ¿Cómo estás? Patrita, mi preciosa Pepe Por eso tú me das el besito y se va ¡Muchas! 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 ¡Hola, precioso! ¿Qué te ha visto casi hoy? Tenemos venido al estadio porque le han regalado unas entraditas ¿No? Le ha dicho, ¿te vienes conmigo al fútbol? ¿Y yo qué te dije? ¡No! Yo dije, sí, pero si me grabas Casados a primera vista Que, por cierto, a primera vista no me estás viendo nada No me veis Y me ha dicho, vale Y me dejo yo el partido y resulta que no me lo ha grabado ¡Qué broma! Ya lo veré por internet Pero ya era el penúltimo capítulo Y dice, tenemos intercambio de parejas Y entonces, sí, y yo, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué haces? Es como dijiste, mi mamito y a lo fin No, el dijo, ¿y la niña que me hagan? Eso Es que íbamos a ver el chaito, ¿no? Y ahora Así, no Así Tanto no, pero bueno Me ahogo Mi señorita está cenando buenas horas Mis horas ¿Te gusta así? Sí, es buenísimo Gracias He sido yo la cocinera Bueno, vamos a ver el capítulo 5 y el capítulo 6 De Casados a primera vista Yo no debería dormir muy pronto Debería dormir tarde Para despertarme tarde Así que Muchas gracias por ver este vlog Señorito, muchas gracias por estar en este vlog De nada De estar en este vlog No de verlo Que si sois nuevos suscribiros Porque es gratis Aquí sí, señorito ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es gratis Como lo dijiste aquí Ya ves Pero claro Como yo lo dije tantas veces Tú no te diste cuenta Así como lo dijiste No te acordarás No Pues eso Que es gratis Suscribirse Os habéis suscrito muchos En las últimas horas Así que Así que Casuba Casuba Por favor Casuba Casuba Mirino Lina Lo que no se diga Cuando tú me miras Y se me va Se ríe de mí Que nos vemos mañana En el próximo vlog Bueno yo veré Dentro de unos días Pero vosotros me vi mañana Supongo Hola, Anita Que bien sabe el bocadillo Esto ya es otro día Y os vamos a presentar Por cierto Nació el mismo día Que mi perrita Luna El 5 de marzo Mira Mira Teddy Uy Este va a estar muy Es muy chiquitín Para estar con Teddy Mira Teddy ¿Has visto que hay un gatito? Mira Mira Uy 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 Tranquilo Teddy Uy 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 La besita Uy Uy Se llama reina Uy Uy Que se pone muy nervioso Teddy Uy Que delicadilla Uy Lleva cuidadito Uy 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 ¿Quién es? Tiene una raya detrás Sí, tiene una rayita A ver cómo corre Shhh, Teddy, espera Mira La vuelve y se va corriendo Y se va corriendo otra vez Ay, ay, ay ¿Quién hay ahí, gatito? ¿Dónde vamos? Mirad, qué precioso esto es Reina Gatita Ahora lo voy a esconder en la habitación Aunque intentaremos tener contacto con el tigre Aquí está el tigre que quiere conocer a Reina Está llorando Porque la escucha detrás de la puerta y no la ve Voy a entrar primero a ver a Reina Sin que se huele, tigre Sin que se huele, tigre Ven aquí, Reina ¿Dónde vas tú tan pequeñita? ¿Eh? Ven aquí Es muy pequeñita ella Ya, ya A ver Ven tigre, tigre, mira Mira lo que llevo Mira, ven, ven Ven aquí, ven No llores ¿Qué pasa? Mira, tigre, mira lo que tengo Mira lo que tengo aquí A un gatito ¿Eh? Trátala bien que es muy pequeñita Yo creo que se van a llevar bien los hermanitos estos Porque tigre le agobia un poquito No le huelas el culete, cochino Pero se llevan bien No se atacan ni nada Tigre está muy pesadito No para de leer el culete Pero se llevan bien Pero se llevan bien Así que nada Le estoy grabando esto Para mi preciosa Para que lo vean Y para que lo veáis vosotros también Como se han conocido Se llevan muy bien Se llevan muy bien ¡Suscríbete al canal!